Bienvenido al video, te invito a suscribirte en el botón rojo de abajo, esto es Top Más 5 Voces Detrás de Personajes de Series Animadas Para hacer este video, se pidió autorización a los actores para usar su material En la descripción están las redes sociales de cada uno de ellos y el link de los videos originales Si mi voz se escucha un poco rara es porque estoy enfermo Número 5 ¿Te has imaginado o preguntado alguna vez quienes están detrás de Mordecai y Rigby en un show más? Los mexicanos Moisés Iván Mora y Arturo Cataño Lo curioso es que Mordecai es más pequeño que Rigby en la vida real Les mandamos un saludo, yo soy Rigby Y yo soy Mordecai Estamos muy contentos de que nos sigan De que nos den sus opiniones, sus críticas Y les mandamos un saludo aquí desde México, Distrito Federal Número 4 Una de las series animadas favoritas de muchos es Clarence La persona encargada de la voz de Belson es el venezolano Alfonso Soto Y de Clarence, igualmente venezolano, Jesús Hernández Cielo Sota, ¿cómo están? Soy Clarence, Clarence de Cartoon Network Y estoy aquí con Belson Yo soy Belson de Cartoon Network, también asoportando a Clarence Oye, ¿eres mi amiguito? No ¿Por qué? ¿Por qué no eres mi amiguito? Porque no me gusta compartir mis juguetes contigo, perdedor Número 3 Como continuación de los actores anteriores El venezolano Alfonso Soto También está a cargo de hacer la voz de Patricio Estrella en Bob Esponja Bueno, está bien, oye, ¿también eres Patricio Estrella de Bob Esponja? Sí, hago la voz de Patricio Estrella ¿Cómo están amigos? Es un saludo desde fondo de Bikini Número 2 Si al igual que a mí, te gusta Gravity Falls Querrás saber quién está detrás de la voz de Deeper Pines Está a cargo del argentino Alejandro Grau Creo que así se pronuncia Mabel, jamás adivinarás lo que encontré en la tienda hoy No, es mi juego favorito de vocabulario fantástico Niveles infinitos y papel cuadriculado Número 1 Una de las series mejor elaboradas, con mejores tramas y mucho arte Sin duda es Steven Universe Si la has visto, te sorprenderá saber que la voz de Steven la hace una chica La talentosa actriz y cantante venezolana Leisha Medina Esto es genial, ni siquiera necesitas trans... ok Ni siquiera quiere... ok, genial No necesitas transformar... ok, más rápido te veo No necesitas transformar... ¿Lo ves? Ahora tienes mucho de qué hablar De las cosas que más me gustó de hacer este video Fue la humildad con la que los actores respondieron Y me permitieron usar su contenido Recuerda que en la descripción te dejo sus canales Y cuenta de Instagram para que lo sigas Si te gustó, dale me gusta Puedes suscribirte haciendo click en este logo Mira algunos de estos videos